Con la voz original de Vilmita Macías, y siempre crecida de tus señores padres, don Juan Macías y doña Lucía Acero, que te acompaña en todos los éxitos de la vida, te canta a tu corazón, y eso dice, a bailar y a gozar, ¡sabor! Tanto tiempo te esperé, que vuelvas a mí, y ahora que a mi lado estás, no te dejan, Tanto tiempo te esperé, que vuelvas a mí, y ahora que a mi lado estás, no te dejan, Quédate conmigo, 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 quédate conmigo No te dejaré partir, Belmita, tú sabes cuánto te amo. Y nos vamos, un saludo especial, a la hermosa gente de la ciudad del alto, a la paz y la fuente provincia, Belmita, Belmita Macías, Belmita, Belmita Macías. Tanto tiempo te esperé, que vueltas a mí, y ahora que a mi lado estás, no te dejan. Tanto tiempo te esperé, que vueltas a mí, y ahora que a mi lado estás, no te dejan. Quédate conmigo, quédate por mí, y tanto que quieras, yo te repelí. Quédate conmigo, quédate por mí, y tanto que quieras, yo te repelí. Y quedamos, en la historia mundial, con esa premisa, que recorre toda la paz, Bolivia y Latinoamérica. De la mano, de mi camisa, ese pasto quiero ver, ese pasto quiero ver, a Chachay. Esa tiburita, esa caderita, como lo baila, como lo goza, ¡sí señor!